Ok, este es el video número 207 del curso de FAS API. Ok, hemos resuelto hasta el momento dos de las pruebas. Dos pruebas se pasan. Tres están fallando. Listo, la prueba TextCreateItem está devolviendo 200 en lugar de 307, es lo que entiendo aquí. Esta la podemos colapsar, esta también. Listo, Header. Esto está devolviendo, ok, tiene que devolver 200 para indicar que todo está bien. Quizás el problema tenga que ver con el tema del token. Entonces, vamos hacia Main. Main es a Main.py y este es post. Estamos en Items, se llama esa ruta. El Response Model es un objeto de Items. Claro, aquí tendríamos que decirle esto mismo. Sería str, on-on, y el valor por defecto es header. Básicamente lo mismo. Ok. Entonces, antes de hacer esa prueba, realicemos un commit que diga, solucionando ruta de creación de datos, incluido el header. Ejecutemos nuevamente las pruebas. Sigue devolviendo 300, se espera 200. Si, es así, se espera que sea 200, pero se devuelve 307. A ver. El token. Es este mismo. Si, es el mismo el token. Jason. Echamos un vistazo. Vamos al ejemplo. Este es el de crear. Se pasa a un body. Se supone que este es. ReadItem. 200 Items. Aquí va a faltar. Este es el primero. Este es el segundo. Aquí está el de crear. Ahí vi. Hubar. ¿Cuál era el problema? El código 307. ¿Qué significa el código de estado 307 en HTTP? El código TemporaryDryDirect. El código TemporaryDryDirect. Es un redireccionamiento temporal. Este código indica que el recurso solicitado se encuentra temporalmente en una URL diferente, Específicada en el encabezado. Location. Es Items. Xtoken. Header. Listo. Estamos. Entonces aquí. TextCreateItem. JSON. FooVar. Estamos probando esta ruta. Dice que es un rey de caminento. El responde tiene código de estado 307. ¿Por qué? A ver. PostItem. PostItem. Quizás aquí nos falte la barrita. Está tratando de hacer un redireccionamiento. A ver. Comparemos respecto al código. Sí, efectivamente. Están pasando cuatro pruebas. Una falla. Listo. Entonces. Subamos los cambios efectuados. Corrección. De ruta. En. Corrección. De. Ruta. En el módulo principal. Vale. Ok. Y. Esto lo colapsamos. O sea. Estas tres. Son. Básicamente. Dos rutas. Aquí en el text main. Esta quedó. Preparada. Y aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál. Es la que falla? La que falla es. TextCreate. ItemBathToken. Tiene que volver. A ver. Valid. Creo que. Tiene que ver con esto. Este es el contenido. Hijo. Invalid. XToken. Header. A ver. A ver. A ver. Está ahí. Miremos la prueba. Invalid. XToken. Header. Header. Detail. Detail. ¿Por qué no son iguales? Detail. 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 podemos expandir esto si devuelve el token que estamos pasando aquí el token es Mendoza Mario este token no es igual imprimamos lo que devuelve esto e imprimamos el contenido ok es Header Invalid vaya que problema Detail, está mal escrito el Detail, debe ser así así, falta cerrar aquí las comillas dobles y ahí ya se están pasando las 5 pruebas creo que hacen falta algunas pruebas a ver aquí en el TextMain faltan algunas pruebas a ver en total son TextCreateExistentItem TextExistentItem Assert 1, 2, 3, son 5 falta esta pero la realizaremos en el siguiente video mientras tanto corrección de JSON de respuesta podemos subir estos cambios al repositorio remoto dejamos hasta aquí aquí y 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